Sorpresa igual briga soy su amigo vecino y espérame choque y este es el RRRRRRRR ¡Fumen de la semana! ¡Lure! Inicia la maldecidísima canícula Con el maldecidísimo calor Los taxistas la siguen haciendo despedos porque no quieren prender el clima ¡Ja! Tu mamá ya pone el mini-split que todavía debe todo el día porque ya tiene la tarifa F1 Sales a la calle, en chorcito, vas por tu raspado ¡Pero de anís! Y aún así no sabes cómo hijo de la bolsa quitarte el bochorro Que en Tabasco ya llega a los cuarenta y dos Marte, reniegan la fiesta a Joaquín Nazón García El cochinote líder de la Iglesia de la Luz del Mundo Esto después de que un juez en Los Ángeles recibiera las pruebas de unos videos Donde este supuesto iluminado realizaba actos de pedofilia ¡Maldecido puerco! Pero el pedo fue el que le sacaron cuando le dijeron ¡Nanay! No sales ni pagando moche, manito ¡Miercoles! Se dicta cadena perpetua al santo patrono de los morritos quesos de prepa El Joaquín el Chapo Guzmán Un juez decretó que el Chapo Aparte de su condena permanente en la cárcel más segura de los Estados Unidos También tendría un extra Un pilón Un chichito de treinta años más Por otros cargos ¡Ah, diablo! Para hacerse sañosos estos demonios ¡Mierde! Se anuncia la mochada del famosísimo Tren Maya Debido a que piensan recortar setenta y tres kilómetros del recorrido Que ahora será de mil cuatrocientos cincuenta y dos kilómetros ¡Ah, diablo! No vaya a ser que al final pongan puro Trasbo en la ruta ¡Tú! ¡Mierde! ¡Clausura Antina Cantina! ¡Y el bar El Milagrito! Y según los medios se debió a que no contaban con los papeles en regla y dar alcohol a menores ¡Influencer tabasqueños! Ya están poniendo las demandas correspondientes Pues dicen que ya no tienen ¡En dónde chupar de a gratis! ¡Ay, Dios mío, padre! ¡Clausura Antina Cantina! ¡Clausura Antina Cantina! ¡Mani Pacquiao le mete una caguamisa a Keith Turman por el título welter de la AMB! El filipino que ya más bien parece abuelito nakajuquense Ganó por decisión dividida en una pelea donde ni pareciera que Pacman tiene ya cuarenta años ¡Shut! Más viejo estaba Núñez Y le metió una vergüenza a Tabasco Y domingo se celebra el Día del Perro Así que desde aquí le mandamos felicitaciones a los que le tiran el calzón a tu morrita A los que nada más te hablan Cuando tienes dinero A los que no imitan Pero ni un chicle motita Y a los políticos Que se cambian de partido Te piden el voto Y cuando ganan Ni te voltean a ver de graciaísimo Soy su amigo vecino de Sparmachoco ¡Allá nos vemos! ¡Adiu!